Sri Lanka es el reino de la belleza donde se albergan ocho lugares declarados patrimonio mundial por la UNESCO. Esta tranquila isla se ubica en el Golfo de Bengala. Su serenidad se ha forjado a lo largo de los más de dos mil años entre atardeceres y cantos de aves inundando las cianuras. Ahí se encuentra la paz. La corta distancia entre un lugar y otro permite viajar de sus playas de arena blanca hasta las montañas pobladas de verde y espesa vegetación, ya sea a pie o en tren disfrutando de maravillas como las plantaciones de té. Como atractivo se encuentra la reserva natural de Jetwickville, Uyana, donde se admiran sistemas de manglares, lagos, arrozales y estanques con flores de loto. En el horizonte central de la isla se perfila la impactante rocas de Siguirilla, el lugar más visitado de la isla y que se eleva 200 metros sobre los bosques que la rodean. Muestra vestigios de los tiempos ancestrales en que sirviera como palacio y como monasterio budista, además de que se preservan 18 frescos y una pared tallada en la que los visitantes de hace mil años ya van grabando inscripciones y poemas. Información e imágenes de Debbie Beard para Notimex.